¿Qué ocurre con la muerte del cuerpo? Es la muerte del alma que nos impide acceder a la vida eterna. Entonces, tenemos dos muertes. Hay que ver en la Biblia, al leerla, cómo podemos identificar de qué muerte está hablando la Biblia en determinado momento. Leemos los textos y vemos que a veces se habla de una muerte y a veces se habla de otra muerte. Por lo general, para referirse a la muerte terrenal, a la muerte del cuerpo, la Biblia usa un eufemismo. Dice dormir. Durmió y fue a reunirse con su pueblo. Habla de, por ejemplo, a ver un poquito, tenemos Génesis. Abraham expiró, murió en buena vigencia, no llega el día y fue a reunirse con su pueblo. Fue a reunirse con su pueblo. En este caso, está hablando de la muerte terrenal y se reúne con su pueblo. ¿Dónde se reúne con su pueblo? Se reúne en el cielo con Dios mientras espera el juicio final. Mientras tanto, Abraham está con Dios porque esta muerte, al reunirse con su pueblo, nos está diciendo que es la primera muerte del cuerpo y que va a reunirse con el resto de la gente que ya ha fallecido. En Deuteronomio 31 nos dice, El Señor dijo a Moisés, aquí tú vas a dormir con tus padres. Acá directamente nos habla de esto que decíamos antes de dormir, dormir con tus padres. Y lo habla, y este pueblo se levantará, y bueno. Pero habla de dormir. Este dormir que significa la muerte primera y va a reunirse con sus padres. Igual que Abraham, Moisés le dice a Dios lo mismo. Tiene que ver con esta muerte del cuerpo, que es una muerte de final de encarnación terrenal. Y el alma, que es el reducto último de la individualidad humana, uno es el alma. Entonces, mientras uno está encarnado terrenalmente, cuerpo y alma son una sola cosa. Pero al morir el cuerpo, y el cuerpo quedar tirado en el piso y deshacerse en polvo, el alma continúa viva y se va con Dios. ¿Dónde va a quedar el alma? ¿Qué anda? ¿Dando vuelta por el mundo? ¿Fantasmas y todo eso? El alma va con Dios. El alma va con Dios. Y al ir con Dios mantiene y contiene la individualidad, lo que uno es, más allá de lo puramente corporal. O sea, hay un yo, un lo que soy realmente, lo que aprendí, lo que me llevo, mis aprendizajes, mis errores. Entonces, lo que entendí, lo que no entendí, lo que en realidad soy allá en el fondo, más allá de ese cuerpo humano y terrenal, es lo que va con Dios, lo que llamamos el alma. Se va con Dios. Ahora, ese alma, ese alma, ¿en qué momento aparece? ¿En qué momento es creado? ¿En qué momento empieza a existir? Bueno, cuando uno lee la Biblia, nos encontramos, por ejemplo, con Jeremías 1, que nos dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Bien. Entonces, ¿el alma existe antes con Dios? Y sí, la verdad que sí. Esto nos dice claramente que el alma existe antes de que Dios lo envíe, nos envíe, a encarnar terrenalmente. ¿Y dónde estábamos antes? Bueno, estábamos con Dios. ¿Dónde vamos a estar? No hay otro lugar. No hay muchos lugares donde estar. Así que estábamos con Dios. Dios nos conoce, nos envía con un trabajo, un aprendizaje, una familia, un contexto, una cultura, un lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. Le preguntaremos a Dios cuando volvamos allá con él y ahí todo va a cerrar otra vez y nos vamos a acordar. ¿Por qué nos mandó? Si fue el que pedimos, si fue el que no pedimos, si teníamos algo que aprender, si no teníamos que aprender, había algo que hacer, una misión, lo que fuera. Mira, en este caso de Jeremías, Dios le dice, antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para la nación. O sea, Dios ya lo conoce a Jeremías, dice, este muchacho es capaz de hacer este laburo que yo le voy a dar. Y lo mando a hacer este trabajito. A ver, vení Jeremías, andate para allá y hacerme este trabajo. Ya te conocía antes, ya te conocía antes. Y así vemos que no hay predestinaciones arbitrarias. No es que a Dios se le ocurrió que dijo, che, a ver, agarrame uno. Este, Jeremías, vamos a mandarlo al profeta. Vamos a usarlo. No, Jeremías algo había demostrado, mostrado, hecho antes de nacer para que Dios lo eligiera para ese trabajo. No hay una arbitrariedad. No es que Dios dice, ah, a mí se me ocurrió que este va a ser bueno y aquel va a ser malo. Bueno, eso no existe. Dios no está loco. Dios no es arbitrario. Dios nos da libre albedrío. Y en ese libre albedrío uno elige, trabaja, hace, tanto aquí en la tierra como antes y después. Cuando morimos, vamos con Dios. Cuando uno lee el Apocalipsis, por ejemplo, el Apocalipsis nos dice que no hay nadie durmiendo. No hay nadie durmiendo. Lo de dormir en el Antiguo Testamento es una metáfora de la muerte primera. Pero alguien duerme y la verdad que no, no existe tal cosa. Nadie duerme. Jesús dijo, yo soy, él dijo, Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. No va a estar, ¿qué sentido tendría? Hay que pensar cuando uno piensa en la Biblia, en Dios, en la vida, en la muerte. Entonces, debemos pensar que Dios es un Dios lógico, es un Dios coherente, no es un Dios arbitrario. Dios no es arbitrario. Dios es lógico, coherente, fuente de toda razón y justicia. Entonces, no hace las cosas porque ese día se levantó y dijo, hoy me levanté mal, así que todo el mundo se va al infierno. Hoy me levanté bien y todo el mundo está todo bárbaro con todo. No, todo tiene un motivo, una razón, una justicia. Y el libre albedrío es clave para esto. Entonces, Dios crea las almas, quién sabe cuándo, no sabemos. Pero el alma está viva antes de encarnar terrenalmente. ¿Por qué? Ya lo hemos leído, hemos visto a Jeremías, está clarísimo. Vemos también en la historia de Jacob y Esaú. Esaú, para quienes quieran volver a leerla, recordamos que la madre de Jacob y Esaú pensaba que se iba a morir, porque los dos pibes peleaban en el vientre materno, estaban de piñas, estaban ahí pegándose, porque quería ver quién salía primero de estos chicos, ¿no? ¿Quién se llevaba la primogenitura? Al final, cuando la madre los tiene, los paren, sale Esaú primero, que era el más fuerte, era el más bravo, y Jacob sale agarrándole el del tobillo, agarrándole la patita a Esaú, como diciéndole, vení para acá, que yo quiero salir primero. Entonces, vemos estas cosas, ¿no? De que hay un mandato, hay una tarea, un trabajo, un vayan juntos, un tema anterior al nacimiento. Eso es clave para comprender que nadie está durmiendo y las almas no son creadas en el momento de la concepción o en el momento del nacimiento, ¿no? Hay una vida anterior, una vida durante, una vida posterior a esta vida encarnada, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Dios nos manda con esta familia, con estos padres, de esta manera, alto, bajo, gordo, flaco, bueno, qué sé yo, no sé? No sabemos y nos vamos a enterar después. Cuando vayamos de vuelta con Dios luego de la muerte, diremos, ¡ah, claro, cierto, no me acordaba! Es así porque cuando volvemos y nos enfrentamos con Dios, volvemos a estar con Dios, todo se aclara, todo se pone en su lugar y ahí vamos a recordar, a saber, comprender, vamos a reunirnos con todos aquellos que estuvimos en esta vida, otros que estaban cuando nos vinimos, no sabemos. Lo que sí nos dice la Biblia es que nadie duerme. Leemos el Apocalipsis y en el Apocalipsis están, en el Reino de los Cielos, están todos festejando, cantando, la música, aunque quisieras dormir, yo creo que la música no te dejaría dormir porque hay mucha música, cantos, todos alaban a Dios, están todos contentos, están todos bárbaros. O sea, a ver, y dormir, y yo la veo difícil, o sea, no hay forma de dormir en el Reino de los Cielos, por lo menos al leer el Apocalipsis decís, todo el mundo está hablando, todo el mundo está haciendo algo, todos cantan, se escucha la música desde afuera, no hay forma, olvídate. Si pensabas dormir, creo que no vas a poder. Entonces, morimos, el alma, nuestro reducto de nuestra individualidad, sigue, se va con Dios, y allá veremos en este, como nos decía Jesús, con la vara con que mía serás medido. Bueno, cuando pases para allá, con la vara con que me diste, vas a ser medido. ¿Qué pasa entonces ahí? Fui un santo, maravilloso, derecho, directo, adentro, ¿no? Maravilloso, un tipo santísimo, recontra santo, adentro. Alguien que, más o menos, bueno, cuando se enfrenta a Dios, a ver a Jesús, al Padre, estar ahí, obviamente que cualquier pelucita que tenías cuando estabas encarnado va a parecer mucho más grave, porque uno va a tomar absolutamente conciencia de todo. Entonces, aún sin haber sabido que hacías mal, vas a decir, uy, qué macana me mandé, pero yo no sabía. Bueno, si no sabías, obviamente que Dios no te va a castigar por algo que vos no sabías. Te va a explicar, te va a decir, vení, sentate acá al lado mío, vení, quédate acá, vamos a charlar un poquito, porque estas cosas que hiciste no estuvieron buenas. A ver, pensalo un poquito. Vamos acá a un pizarrón, ahí Pedro te va a explicar, te va a poner un pizarrón, te va a decir, che, mirá, a ver, vamos a repasar algunos conceptos. Ahora, las cosas malas que hiciste, sabiendo que estaban mal, bueno, tiene otro carisma. A ver, ¿y por qué hiciste esto? Si vos sabías que estaba mal. Bueno, quédate acá, anda allá, que hay unos cursos que te van a dar para poder superar esto y cuando apruebes y te pases los exámenes, vamos adentro con los otros chicos que ya están bárbaros disfrutando en el reino de los cielos, pasándola bárbaro, mirando la tele, están todos contentos, están todos felices jugando las cartas, ahí están alabando a Dios, cantando, santo, 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 todo el día, buenísimo. Pero primero vas a tener que pasar por una purificación para sacarte todo aquello que no está bueno y que tienes que dejar atrás, ¿no? Purgatorio, de eso se trata el purgatorio, purgar aquello que te falta. Che, ¿y el infierno? ¿Y el infierno? Bueno, el infierno es otro tema, ¿no? Hay un lugar que se llama infierno donde voy a ir y me van a pinchar todos los días con un tridente en el fuego ahí, que la voy a pasar re mal. No, eso no existe. No, pero si el infierno y el Seol. A ver, una cosa es otra vez una imagen del reino de los muertos, ¿no? Jesús descendió a los infiernos. Bueno, ese descendió a los infiernos es simplemente haber pasado a la dimensión donde están las almas esperando que Dios las rescatara, que Jesús las rescatara de esa situación que Él define con su muerte y resurrección, que es el rescate de las almas vivas, que aún estaban vivas mientras Él estaba allí, hoy nosotros, y los que habían muerto antes de que Él muriere, que estaban esperando que Dios los rescatara, porque no es que el Satán impuso las normas en la tierra de que, bueno, el que hace algo mal va a la muerte, eso estaba en un stand-by hasta que se resolviera, ¿no? Dios es como que ha dicho, bueno, mira, las normas, está bien, vos decís que esta gente no vale la pena y entonces el pecado los va a llevar a la muerte. Bueno, vamos a ver si realmente es así. La historia de la salvación tiene que ver con eso, ¿no? Que el Satán le dice a Dios, yo no estoy de acuerdo con que vos le des la imagen y semejanza, aquella que leemos en Génesis 1, y entonces corre a Dios y acusa a la humanidad, ¿no? El acusador de nuestros hermanos, dice el Apocalipsis. El Satán corre a Dios y le dice, ¿ves? Mirá lo que están haciendo, sacrificios humanos, mirá lo que están haciendo, idolatría, mirá, politeísmo, mirá cómo desbarrancaron a estos chicos, vamos a matarlos a todos, liquidarlos a todos. Y Dios dice, parece que no es tanto como vos decís, vamos a ver, espera un poquito, espera, todavía no mates a nadie, vamos a ver, el que mata soy yo, no vos, así que espera un poquito. Vamos a ver cómo viene la mano, vamos a analizar este tema, lo vemos en el libro de Job, ¿no? El libro de Job nos da una idea de esta situación, ¿no? El Satán le dice, dámelo, dámelo a Job, vas a ver que, si yo lo zarandeo un poquito, vas a ver cómo te niega y lo liquidamos. Y no, no ocurrió tal cosa. Y al final Dios le dice al Satán, ¿ves? ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué lo metiste a Job en este lío? ¿Ves que no valía la pena? Bueno, esa es la historia resumida de toda la humanidad. Entonces, Dios, a través de los profetas, a través del pueblo hebreo, va poniendo cerquitos alrededor de la humanidad para protegerla de Satán y al final paga el rescate por la humanidad, rescata a la humanidad de manos del Satán y abre la puerta en el cielo que nadie puede cerrar para que la humanidad pueda acceder a la Tierra Prometida, a la vida eterna, el reino de los cielos. Pero la Tierra Prometida no era un terrenito en Israel. No, 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 no. La Tierra Prometida, otra vez, es una metáfora, una metáfora de la vida eterna, representada en una tierra que debíamos conseguir atravesando el desierto de peregrinación y tropección. Pero eso ocurrió, sí ocurrió, pero como metáfora para que la gente pudiera, en un hecho puntual, de verdad, los hebreos transpiraron al desierto, pudieran comprender una imagen trascendental, una idea trascendental de lograr llegar, conseguir, gracias a la gracia de Dios, de ese regalo de Dios, de lograr alcanzar la vida eterna, atravesando el Jordán, atravesando el mar, símbolos de nuevos nacimientos, sentimientos de bautismo, pero que va más allá, es para toda la humanidad que puedan acceder a la vida eterna, todos puedan acceder a la vida eterna, al reino de los cielos. Ahora, volvamos a la muerte. El alma se suelta del cuerpo terrenal, el cuerpo terrenal queda tirado en el piso, se convierte en polvo, el alma se va con Dios. Y ahora, ¿qué pasa con esa alma? ¿Qué es? Un alma robótica pierde la conciencia, ya no tiene más libre albedrío. No. El alma continúa teniendo conciencia absoluta de lo que ocurre y libre albedrío. Libre albedrío. Si no tuviera libre albedrío, ¿cómo va a corregir lo que le faltó corregir en vida? Tiene que poder decidir. Y la verdad que quiero, la verdad que no quiero, esto me interesa, esto no me interesa, ¿sabes qué? No quiero ir al reino de los cielos, no entro, no me importa, no me interesa, como el Satán y sus legiones. Yo, no me importa nada. Bueno, es parte del libre albedrío. ¿Y entonces qué hace Dios? Ah, bueno, este no quiere al infierno. ¿Qué es el infierno? Bueno, primero tenemos un infierno personal de un estado del alma de darnos cuenta de qué fue lo que hicimos. Y ahí nos encontramos ante un infierno personal que tiene que ser resuelto. Hasta que no resuelvo eso con Dios, Dios me va a perdonar. Si yo me arrepiento, Dios siempre me va a perdonar. El tema es que yo tengo que perdonarme y aceptar el perdón de Dios. Fundamental. Debo aceptar el perdón de Dios. Parece una tontería. Me dicen, hey, pero ¿y cómo me vas a aceptar el perdón de Dios? Bueno, es un laburo. Hay que aceptar el perdón. No toda la gente acepta rápidamente el perdón. No, pero yo no me perdono, pues soy malísimo, pues hice esto, entonces no puedo aceptar el perdón de Dios. Sí, hay que aceptar el perdón de Dios porque si Dios te perdona, ¿por qué vos le vas a negar? Eso es casi una blasfemia contra el Espíritu Santo que ha hecho todo un laburo para que vos después se lo niegues. Aceptar el perdón de Dios. Uno dice, no, la verdad que me doy cuenta, reconozco que fui un tonto que hice cosas que no debería haber hecho. Pido perdón, me arrepiento, soy otra persona, ¿listo? ¿Aceptaste el perdón? Adentro, con los otros, a disfrutar del reino de los cielos. Aquel que niega todo, no me interesa, no quiero, no voy a entrar, no me importa nada, ¿qué pasa con ese? Es muy difícil que alguien haga eso, ¿no? Es solo el Satán y alguno de sus legiones. Yo no creo ni siquiera que toda su legión haga eso. Él, seguro, porque lo dice el Apocalipsis, pero aquel que dice, no me importa nada, no me interesa nada, no quiero cambiar nada, ¿qué ocurre? Bueno, va al fuego eterno que nunca se apaga. ¿Y qué es eso? Esa es la pérdida absoluta y definitiva de la individualidad. Desaparecer. Desaparece, no existe más, como si nunca hubiera existido. No hay recuerdo de él. Desapareció. No está más. Fue. Ya está. Su individualidad ha desaparecido en ese fuego que al final termina siendo Dios. Vuelve a desaparecer en lo único que existe y lo único verdaderamente existente que es Dios. Desaparece su individualidad que había sido manifestada en algún momento y que ahora ya desapareció. Aquel que acepta el perdón de Dios y que acepta corregir, purificarse y continuar mantiene su individualidad mejorada, purificada, santa y va al reino de los cielos la vida eterna y la disfruta. ¿Pierde su libre albedrío en el reino de los cielos? No, continúa siendo libre. Pero si estábamos con Dios ya no podemos hacer más macanas. Bueno, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Satán y sus legiones estaban en presencia de Dios. Eran ángeles celestiales que estaban en la mirada frente al rostro de Dios ayudando, haciendo laburos para Dios, estaban trabajando para Dios y sin embargo decidieron ser mala gente. Y sí, decidieron en su libre albedrío oponerse a Dios. Poner en duda la capacidad de Dios de hacer las cosas. Una cosa de locos. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos hiciste. A ver, es Dios. O sea, Dios no le puede pifiar. Entonces, ellos decidieron libremente. Entonces, el alma continúa su existencia con Dios en el reino de los cielos, en la vida eterna y en la nueva tierra que vendrá con la resurrección de las almas en una tierra nueva, un mundo nuevo, con libre albedrío. con libre albedrío. El libre albedrío no se pierde. Es fundamental a la creación. O sea, Dios crea con libre albedrío. No vamos a ser robot en la vida eterna. No, no tiene sentido. ¿Qué gracia tiene eso? No tiene lógica. La lógica de Dios es libre albedrío para todos. Todos. Celestiales, terrenales, todos. Los ángeles tenían libre albedrío. Si no, no se hubieran opuesto a Dios. Se oponen porque libremente eligen mal. ¿No es cierto? Es igual un grupo chico. La mayoría siguen del lado de Dios. Dice la Biblia un 30%, un tercio de ellos se oponen y siguen al Satán. Pero en su libre albedrío. volvemos a eso. Entonces, el alma continúa su existencia, va con Dios. La felicidad del reino de los cielos no tiene parangón. O sea, todo lo feliz que podemos estar en la tierra no tiene, pero ni mira de comparación con la felicidad del reino de los cielos y estar con Dios. Absoluto. Ahora, antes de entrar al reino de los cielos y la vida eterna en ese momento de purgatorio, bueno, ahí pasamos por un infierno personal mayor o menor dependiendo de lo que hayamos hecho en nuestra vida terrenal. Si aprendimos, si no aprendimos, si tenemos conciencia, si no tenemos conciencia, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos? Porque las obras son fundamentales. la salvación está de cajón. O sea, Jesús abrió la puerta en el cielo que nadie puede cerrar para que todo el mundo pueda acceder al reino de los cielos. Todo el mundo puede acceder al reino de los cielos. Pero tenés que portarte bien. Y si no te portaste bien, tenés que comprender lo que hiciste y para eso está el purgatorio. Para poder comprender. No, pero dice, no, no, entonces, ¿qué gracia tiene? Porque al final entonces, todos van a poder entrar, los buenos y los malos. A ver, eso es algo que escucho todo el tiempo. No, pero eso no, acá se define con la muerte. El que murió bien va al cielo, el que murió mal, al infierno. No, 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 o sea, pensemos un poquito. Dios es amor, misericordia y perdón. Él no quiere que nadie se pierda, nadie. Da oportunidad todos de que todos se arrepientan. Y como el alma es una continuidad, es una continuidad, viva antes de encarnar, viva encarnada, viva después de la muerte, no hay un estado mágico. Dios dice, a ver, este tipo y era bastante, vos sabés que era bastante bueno, che, está ahí hablando con los ángeles de hoy, le dice, che, y este, y este era bastante bueno. ¿Vos sabés que estaba a punto de arrepentirse y se murió? Uh, ¿y qué hacemos? Y no, no se arrepintió antes de morirse. Y, pero, pero, ¿vos sabés que? Casi, casi, yo lo venía siguiendo, el tipo casi se arrepiente y se lo llevó puesto en colectivo, lo liqueó. ¿Y ahora qué hacemos? Y, ¿qué hacemos? Y, no, a ver, ¿qué decía acá? Y, no, al infierno. No, pero era un buen, y, qué macana, qué lástima, casi, casi, y no llegó. Al infierno con él. No, es una locura, eso no existe. Llega allá y dice, che, vení, ¿qué te faltó? Un cachito. Sí, yo, la verdad que ahora me doy cuenta que va a dar realidad. Bueno, ahí anda, este Pedro, Juan, Santiago, que sea, alguno de ellos te va a explicar un poquito lo que te faltó. Anda, rendí los últimos exámenes, a ver si aprobas y vení a hablarme y, bueno, ya segura ellos te llevan para adentro. Anda. A ver, Dios es amor, misericordia y perdón. Y no hay magia, no hay puntos ahí que, ah, lo lamento, ¿no? Dios que va a decir, ah, no, 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 ni me hables, no me interesa, no te arrepentiste. No, pero lo que pasa es que yo, no pensé, sí, bueno, tendrías que haberlo pensado antes. Y, pero me morí, justo ese día me cayó un meteorito en la cabeza. Y, yo lo lamento mucho. Tendrías que haberlo pensado antes. No existe eso. Dios es amor, misericordia y perdón. Vení, ¿qué te pasó? Y, bueno, y yo, sí, ayer estaba ahí, hoy, anoche me morí, hoy estoy acá, y hay cosas que me doy cuenta ahora que tendría que haber corregido. Y yo, bueno, dale, a ver, entendiste de qué se trata, y la verdad que sí, sí, ahora me doy cuenta. Bueno, genial, bárbaro, anda, fíjate, quédate un par de días, pregúntame algo si necesitas, y después, cuando veamos que ya estás súper ok, adentro, con el resto, a cantar santo santo, a disfrutar. En el Apocalipsis vemos, por ejemplo, que los mártires, que están bajo el altar de Dios, claman venganza, y Dios le dice, van a tener que esperar un poquito a que llegue el resto. Los hace esperar. Fíjense que es muy interesante. Dios les dice, van a tener que esperar un poquito. ¿Por qué van a esperar? Y pues están clamando venganza, o sea, no aprendieron lo que tenían que aprender. Los mártires no deberían estar pidiendo venganza. Obviamente que no todos los mártires. Esto es una muestra de que aún aquellos que pensamos que son un paso directo al reino de los cielos y la vida eterna, mártires por la iglesia, Dios le dice, no, estás pidiendo venganza. A ver, ¿qué pasó? O sea, no tendrías que haber estado pidiendo venganza. Tendrías que haber dicho, yo perdoné a mis enemigos y ruego por los que me mataron. Y entonces estarías adentro. Pero estás pidiendo venganza. Olvídate. Vas a tener que ir allá, otra vez, a la cola de los que están aprendiendo lo que les faltó. Anda, ahí, hacete una, anotate en el curso de No debo pedir venganza. Fíjate, hay un cartel ahí en la sala 4. ¿Dónde están? Los mártires están pidiendo venganza. Anda, fíjate que no, eso no se hace. Está feo, malo. El tema es así. Uno tiene que purificar esas cosas. Uno tiene que olvidarse. Hacerse la idea. A ver, hacerse una lista de las cosas que no tiene que hacer cuando vaya al Reino de los Cielos. Primera nota importante, no pido venganza. Si encuentro en el Reino de los Cielos a alguien que yo pensé que no debía estar ahí, no debo decirlo. Encuentro con un enemigo, pero este, este me estacionaba y no me dejaba entrar al garaje. ¿Por qué está acá? Sí, porque está acá porque él se arrepintió de todo lo que hizo. ¿Y vos por qué estás quejándote de que él está acá? Bueno, anda ya la cola de los que se quejan porque encontraron a alguien que no querían que estuviera en el Reino de los Cielos. Anda, anda y aprobá el no debo quejarme por haberme encontrado con alguien que yo pensé que no debía estar acá. No, estás midiendo con una vara y con esa vara te vamos a medir. Anda, poné, allá está el cartelito de la sala 22. Anda y ahí te van a enseñar. Purgatorio, para esas cosas son. Otro punto fundamental al tema muerte. ¿Qué pasa con los chicos que mueren? Recién nacidos a la semana, al mes, a los cuatro meses, a los cinco años, a los diecisiete años, a los cincuenta y siete, a los setenta y dos, a los quince minutos. A los veinte minutos de haber sido concebidos, al mes de haber sido concebidos, cuando todavía está en el vientre de la madre, volvemos a que no hay magia. El alma existe antes de la encarnación, existe viva durante la encarnación, antes de nacer. Y existe viva, consciente y libre después de haber nacido. ¿Cuál es la magia que hay entre estoy adentro del vientre de mi madre y estoy afuera del vientre de mi madre? Estoy adentro, estoy afuera. Estoy adentro, estoy afuera. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Acaso hay algo especial en ese bebé en el momento de pasar el canal de la madre y salir al mundo? ¿Qué cambió? No cambió nada. ¿Estaba adentro? Estaba afuera. ¿Estaba vivo adentro? Estaba vivo afuera. ¿Se murió adentro? Bueno, ¿se murió adentro como se podría haber muerto 70 años después? Es lo mismo. ¿No? No, pero esa alma no llegó a vivir. Bueno, eso lo sabrá Dios. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué esa alma no llegó a salir del vientre materno? No tenemos idea. Esa alma volverá con Dios y dirá, ah, claro, un mes era suficiente, dos meses eran suficientes, cinco meses fueron suficientes, nueve meses fueron suficientes, nueve meses y quince minutos fueron suficientes. Ya está. Nosotros podemos pensar ¿por qué? No sabemos. Eso lo va a saber, lo vamos a saber todos cuando lleguemos allá y digamos, ah, claro, estuvo mal. No, son cosas de Dios. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. ¿Vamos a sufrir? Seguro, obviamente, ni hablar, ni hablar. Pero, el alma, ¿dónde está? Con Dios. Pero, no, pero no nació. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a pensar racionalmente, tratemos de pensar racionalmente. ¿Hay magia en el nacimiento? No, Dios no hace magia. Entonces, esa alma que tenía tres meses de vida en el vientre materno y Dios le dijo, che, vení, vení, vamos, dejá, ya está, suficiente. ¿Dónde fue? Y fue con Dios. A los siete meses y medio Dios le dijo, che, ya está, vamos, listo, anda a buscármelo. No, pero todavía no nació, jefe, tráemelo. Pero, está a punto de nacer. Decirle que venga, que ya está, es suficiente. No, pero, acaba de nacer, tiene cinco minutos, están luchando. No, tráemelo. ¿Podemos nosotros poner en duda la capacidad de Dios para decidir la vida y la muerte? Y no, o sea, a ver, olvídate, ni se te ocurra tal cosa. Si Dios dijo, dos meses y anda a buscármelo, punto, ya está. Si dijo, setenta y cuatro años y anda a buscármelo, está perfectamente bien, está todo bien. O sea, da lo mismo, quince minutos, que en noventa y siete años. Es exactamente igual. No pudo disfrutar del parque de versiones, que es la vida. Y bueno, y no, no quiso, qué sé yo. A ver, ¿cuántas veces nuestros padres nos llevaban a una fiesta, un cumpleaños, ¿no? Íbamos de chico a un cumpleaños. Y a los quince minutos decíamos a la madre del chico, ya, ya, ¿qué te pasa? Quiero ir con mi mamá. Pero no, pero mirá que la están pasando bárbaros los otros chicos, están disfrutando el cumpleaños. No, yo no quiero, me quiero ir a casa. No, pero quédate un rato más. No quiero quedarme un rato más. Me quiero volver. Y ahí va la madre. Eh, señora, sí, acá está su chico que está, quiere que lo vengan a buscar. ¿Y qué hacemos? Ah, no, que se quede hasta que termine el cumpleaños. No, ahí decirle que ahí voy, ahí voy a buscarlo, que se quede tranquilo que ahí voy a buscarlo. Bueno, ¿no quiso quedarse hasta el fin del cumpleaños? ¿Quién quiso volverse antes? ¿Qué va a hacer? ¿Es obligación quedarse hasta el fin del cumpleaños? Y Dios decide eso. No, anda a buscarlo, traelo. Ya es suficiente, ya está, listo. De grande uno va a una fiesta de alguien y dice, che, esto, la verdad que vamos a inventar una excusa y vámonos a casa. esto es, no me interesa seguir estando en esta fiesta. Me cansé, me aburrí, no era lo que yo esperaba. Ya está. Este, inventemos algo y vámonos a casa. Eh, a todos nos ha pasado. Bueno, podemos, este, Dios dice, anda a buscarlo, ¿no? Porque vida y muerte está en manos de Dios. Anda a buscarlo. ¿Qué pasa con los suicidas? Bueno, el suicida ha llegado a un punto de no retorno en cuanto a que no soportó más, no aguantó más y superó una barrera infranqueable por lo general que es el de quitarse la vida. Todo el mundo teme a la muerte. No hay forma, eso es parte del nacimiento. Nacés con terror a morir. Cuando superás el terror a morir es porque la situación ha llegado a un punto de no retorno. No deberías hacerlo y no, no deberías hacerlo, pero hay gente que no ha podido con ello. No ha podido con ello y se hundió en el mar. Se ahogó, ya fue. Y se fue con Dios. Y llegás y, a ver, te mandé al cumpleaños. Sí. ¿Y qué haces volviendo solito? ¿Por qué volviste solito? ¿Me hubieras llamado? No, no aguanté más y me volví. Me tomé el colectivo y me volví a casa. Pero, pero, ¿qué haces volviendo solito? No, avísame. No aguanté más, no soporté más, me fui. Y me fui. Y se terminó. Dios no lo va a recibir como no lo va a recibir. Dios es amor, misericordia y perdón. Va a decir, vení, sentate acá conmigo, quédate conmigo. Los últimos serán los primeros. Recordemos siempre, en todo momento, que Dios es amor, misericordia y perdón. Así que, quedémonos tranquilos. Quedémonos tranquilos. Dios recibe a todos. A todos. Algunos tendrán que esperar un poquito más, otros entrarán directamente. Eso es cuestión de Dios y de cada uno y de la conversación de cada uno con Dios. Así que, no le tengamos miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. Nunca sabemos cuándo. Así que, tratemos de tener preparados los papelitos de migraciones. tratemos de tenerlos preparados. No sabemos cuándo nos toca. Así que, tengamos los papelitos listos. Pedirle perdón a este, pedirle perdón a qué. Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Tengo bronca con alguno. Ya está. Voy a pedir venganza. No debo pedir venganza. Cartel colgado del cuello. No debo pedir venganza. Si me encuentro con alguien que yo esperaba no encontrar en el reino de los cielos, ¿me quejo? No, no me quejo. Fundamental. Anotemos. Anotemos para no meter la pata del otro lado. Porque después vamos a decir yo no tendría que haber dicho esto. No me sorprendo si veo a alguien en el reino de los cielos. No pongo cara de che, ¿qué hace este tipo acá? No hago eso. Bien. Buenísimo. Genial. Bueno, ¿qué tema? La muerte, ¿no? Es un tema, es un tema. Así que, bueno, pensemos un poquito, no tengamos miedo, no temamos por aquellos. Que han muerto. No tengamos miedo por ellos. Ellos están haciéndonos un lugarcito allá para cuando vayamos. Así que no, no suframos, no, no. Tengamos tranquilidad. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.